Arre pues, es el pinche Mr. Frases, Mr. Risa 1 a puntos, Sousa y Locotes 1329 Nos la pelan de racos, ya se la saben, aquí controlamos nosotros y no nos dan la talla culeros A nosotros nos respalda pura clica loca Resumen lo que carecen y todos indios parecen, petroliandros de racos no se salvan ni aunque resten Son clientes pinches levas de la clica, Sousa y Locos, dicen que son chingones pero se comen los mocos La lealtad es un cerro llena de malandros puros, su cuadra de la mármol está repleta de culo Enfermos están ustedes wey de pinche gonorrea y collarse uno del barro es lo que sus rucas desean Arre pues como la vean pero acepten que se mean, cuando oyen 1329 corren pues se paniquean PINCHES YEMOS ASQUEROSOS, QUE DISQUEPIRO MANIACOS, TAMBIEN SE CREEN ASESINOS Y NO PASAN DE TERRAJOS Acepto que son un chingo pero un chingo de roñosos, de que les sirve ser tantos si son culones mugrosos Es la 1329, les metemos el pito, volvieron a intentarlo y otra vez no se les hizo Es la 1329, con los que nadie puede, no requiero collarlos pues se collan entre ustedes Petroleros, terracos, les hace daño el agua, PINCHISUR ASESINO, LA VERGUENZA DE CHIGUAWA Es la 1329, con los que nadie puede, no requiero collarlos pues se collan entre ustedes Petroleros, terracos, les hace daño el agua, PINCHISUR ASESINO, LA VERGUENZA DE CHIGUAWA Métanse un dedo en el culo y acuérdense de mi gente, lenguas largas, hocicones, vengan díganos de frente Cáiganle para mi barrio, juro ya no salen vivos, a nosotros no nos faltan ni razones ni motivos Dame huevos atenidos, son putitos reprimidos, su conecta PINCHISJOTOS ya se quedó en el olvido Se agarran de la llora de otros bueyes maricones, se esconden tras las faldas de barrios que son culones No salen de su cuadra, viven empaniqueados, y si vamos a buscarlos pues salimos de mandado Reventamos cantones buscando que al fin le atore, frente a frente culones y ustedes son los que corren No hay cortes y bandera, hispaño azul y bien pelones, que quieren presumirnos, le va si no traen calzones Tenemos para darle short a los surasesino, vuelvan a contestarla y otra vez yo los empino Es la 1329, con los que nadie puede, no requiero collarlos pues se collan entre ustedes Petroleros terracos, les hace daño el agua, PINCHISUR asesino, la vergüenza de Chihuahua Dicen que están preparados contra un pozo con fogones, que les sobran pantalones y que a nosotros nos faltan En caso que se haga el tiro, ellos son los que les saltan, pero en verdad a los fotos bastantes huevos les faltan Arre pues vamos poniendo las cartas sobre la mesa, acepten son maricones y les gusta la cabeza Meco los petrolevas y todo el sur los usa, de perillas de anzuelo y pa' que se quiten la blusa Hicieron un cagadero porque en la pista cagaron, otra razón pa' humillarnos solamente nos dejaron Resaltamos PINCHILANDROS, controlamos todo el sur, firme está 1329, nuestro color es azul Y a los perros que collamos son los que andan de su lado, si son como 30 barrios pero siguen paniqueados La KIKASOPS, hay locotes, controla el 3-1-0, mejor ya cierren la boca o hago que lluvia en el fierro Es la 1329, con los que nadie puede, no requiero collarlos pues se collan entre ustedes Petroleros terracos, les hace daño el agua, PINCHISUR asesino, la vergüenza de Chihuahua Es la 1329, con los que nadie puede, no requiero collarlos pues se collan entre ustedes Petroleros terracos, les hace daño el agua, PINCHISUR asesino, la vergüenza de Chihuahua